Si se calcula N de modo que la recta 3X más NI menos 2 igual a 0 forma un ángulo de 60 grados con el eje OX 60 grados, vamos a ver ¿Cómo se calcula el ángulo que forma una recta con la otra? Punto escalar Punto escalar, ¿y cuál es el vector del vector del eje OX? No, 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 no El vector dentro de este es 1, 0 Y el de este sería N-3, ¿no? Menos N O N-3, da igual A la vuelta, entonces El producto escalar de dos vectores Ya no me acuerdo Era el módulo de uno Por el módulo de otro Por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces yo saco de aquí El coseno del ángulo es El producto escalar Partido el módulo de uno Por el módulo del otro A la, coseno de 60 Todo el mundo sabe que el coseno de 60 es Un medio Un medio Tiene que ser igual El producto escalar Que sería N ¿No? N partido el módulo de este Que es Raíz de N cuadrado Más 9 Por el módulo de este Que es 1 Así que me queda una cuestión tan bonita como Raíz de N cuadrado Más 9 Igual a 2N ¿Cómo despejo N de ahí? Elevo los dos miembros al cuadrado Y me queda N cuadrado más 9 Igual a 4N cuadrado Me queda 9 igual A 3N cuadrado N cuadrado igual a 3 Y N de negra es igual O Raíz de 3 O menos raíz de 3 Que son los dos vectores Que forman 60 grados Este forma 60 Y este forma 60 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Gracias por ver el video